Música Traemos de todo, traemos de todo el día de hoy No, tenemos un director y un fotógrafo Este video vale oro, vale oro Claro, este video si vale Es el primer video producido por Pedro Torres Palabra Nos sentimos buenos De historia en historia, hoy Que incondicional Volteale Pedro para que vean que eres tú El que está Y no saben todo lo que nos ha contado Y hoy de historia en historia Entrevista con Pedro, pero René Franco Con Claudia de Itaza Las anécdotas Las anécdotas de Pedro Torres que estuvieron Bueno, es que teníamos que Y la incondicional Lo de la incondicional, lo de La media vuelta Espérame, lo de los calzones de Shanick Los calzones de Shanick Bueno, ¿cuál es calzón? A ver, ¿y de quién nos hicimos, amigas? ¡De René Franco! ¡De René Franco! ¡Ven! ¡A ver qué! Que nos odiábamos tanto Oye, pero es cierto que dijiste en tu programa Que Claudia miente En las entrevistas ¿Que había inventado las entrevistas? No ¿No? ¿No es que dijiste? Aclara Eso dice la serie de Luis Miguel O sea que la serie de Luis Miguel El personaje le miente a Luis Miguel A su cara Y le dice que no va a hacer nada Pero ya somos amigos Y ese personaje se supone que eres tú Ya somos amigos No, no, no Yo no dije Sí, por favor Yo le dije a la serie de Luis Miguel No la levanten No la despierten Porque la van a hacer súper famosa No Y entonces ¿Voyes? ¿Qué dijeron en el programa de nosotros? A Claudia lo que le hace daño Que yo había mentido en la entrevista En cuál entrevista Así que René Franco dijo que había Ah, no, no, no Huguito que es muy inmenso Dijo que No, no dijo Que la serie de Netflix El personaje en el que se supone que es ella Había asegurado Que no iba a hablar de la vida personal de Luis Miguel Y que entonces En la serie Dicen que el personaje mintió Y entonces dicen que ese personaje era estúpido Luis Miguel le dice Claudia, por favor O sea, no hablemos en la vida personal No hablemos en la vida personal Y yo cuando lo entrevisté Estaba flojito y cooperando Yo también Flojito y cooperando Ah, y yo me volví Y que entonces el editor de tu medio te dijo Que tenías un cargo escandaloso Es pobre de Rubén la viña Por favor Rubén la viña Rubén la viña Que es un pan Que es un pan Es un pan de Dios Pero yo lo que dije fue lo siguiente Por favor No le den ego a Claudia de casa Cuando la ponen en la serie Le hacen mucho daño Esta mujer No debe tener el ego levantado ¿Cómo que no puede tener el ego? Ha sido rehabilitada del ego ¿Cómo que no puede tener el ego? Ya es un ama de casa tranquila Esto es lo de la caída con Egos ¿Cuál es? Yo que no tengo nada de ego Cuando no cabe aquí Yo que mi ego está totalmente tranquilo Sí, pero la palabra es un egocéntrico ¿De qué? Hoy me voy a tranquilizar Soy egocéntrico por culpa de Pedro Torres ¿Eres egocéntrico? Él me metió a vivir a Big Brother Ese señor que está ahí Y desde ahí Este es Pedro Torres Saluda a Pedro Torres A mí también me metió El ego de René Era necesario para Big Brother Y nos dio un gran show Ah, bueno, eso Oye, antes que nada De verdad Quiero agradecerles profundísimamente Que me están acompañando en esta comida Que me organizaron Y sí quiero decirles a esta mesa Que estuve en aquella mesa Y realmente se me antoja Ser un reality sobre periodistas Pero no he cerrado Comiendo, bebiendo, gozando, amando Y que se hable de mucha sexualidad Como Charly lo hizo despedida Claro Y un aplauso a Sáquez Por favor ¡Enorme! Bueno, impresionante Impresionante Bueno, ya voy a ir entrando Si yo te quiero platicarles un poquito El por qué estamos acá Yo regreso de la escuela de cine En el año 75 Y durante tres años estuve trabajando Gloriosamente En el estudio Churubusco Con alguien que hoy está muy cerca De quizá futuro presidente de México Que es Emilio Ibarra Que fue mi primer jefe Y la verdad Fue una época de aprendizaje increíble En el centro de versión de cortometraje Y como hice mi primer comercial Había un editor en cortometraje Que se llama Giovanni Corporal Y había una casa productora En la calle de Hamburgo Que se llamaba Génova Films Con Peter Mayer Y mi primer comercial de la vida fue Gelmans Mayonesa Gelmans Aunque había hecho uno antes En el estudio Churubusco Con la Sarita García Y en el año El 19 de mayo del 78 Hay una anécdota muy padre Que es Yo tenía un gran amigo Nacho Bonilla Que trabajaba en Donde trabajaba para Paco Montero Que era el creativo Y me dicen Oye Pedro El Volkswagen Se va a exportar De México A todo el mundo Y es una gran exclusiva Y van a llevar El Volkswagen de México Va a estar vendiéndose En Alemania En Italia Y sabemos que tienes Una casa productora Pero sin imagen Pero no estaba puesta Es la verdad Y había un tío Yo que era Don Nazario Ortiz Garza Que era secretario de agricultura En la época Entonces yo le dije A mi tío Oye tío Dame una lana Y te hago un comercial Yo dije En San Marcos En la Plaza San Marcos ¿Qué tiene que ver El programa San Marcos? Pues nomás el momento Le dije Es suficiente Dame una lana Le di una lana Van a para la gente De mi papá E hicimos la primera campaña Que me hacía así Una imagen Que fue Cinco spots en Europa Al sé que Si debuté realmente Con la bendición de Dios Produciendo en Europa Cinco comercialazos Que desde entonces Me pusieron De verdad Muy rápido En el top De la publicidad Para no ser El cuento largo Eche el mismo año Que quiero dar Mi primera cuenta grande Fue en casa Pedro Domex Efectivamente Me considero Un curioso profesional Yo Eterno Inquieto Que tiendo A aburrirme Rápidamente Me recuerdo Desde niño Tomando clases De pintura De música Donde obviamente No tuve ningún éxito Y finalmente Encontré en la fotografía Algo que me dejaba Curiosidad Cotidianamente De una manera Muy individual Que es lo que más me importa De la creación individual Para después Extenderla A todo el mundo Miren Y yo creo que Que algo que Que ha sido carácterífica mía Y me ha abandonado Es el famoso concepto De reinventarte Que para mí Realmente Yo les digo Es el concepto De dejarme de aburrir O sea, ya cuando siento que voy rotinando algo y veo que por ahí viene algo, yo le hago mucho caso a la olfata. Si alguien quiere la intuitura, que es curiosidad, investigar, curiosidad, sentir, curiosidad y vivir. El futuro, inciertamente delicioso, me provoca curiosidad. Saber que tanto de lo que he pensado que quería ciencia ficción, nos va a tocar vivirlo. Es decir, puedo garantizar a estos dueños cerca de mi vida. En mi caso, mi vida es una reina y ha sido soñada ahora. Estoy profundamente feliz de haber llegado a 40 años y que encontré mi primera empresa. Y hoy con curiosities sigo siendo exactamente lo que me gusta hacer. Gonzalo Storchitz y Andrés Fotografía. ¡Hasta nuestra pesquisa! ¡Nice! ¡Qué nice! Si me quedan ahorita, me lo voy a poner ahí. No tuve ningún contacto con el mundo del espectáculo sino hasta que llegó mi vida Emanuel en el año 87. Pero cuando pasas ya del anonimato de la publicidad al mundo del espectáculo, trabajando con artistas, etc., pues tu vida se vuelve pública y tienes que aprender a lidiar con ese nuevo toro. Y a mí me pasa eso con mi primer video. Yo venía de un divorcio doloroso realmente, ¿entiendes? Como es el primer divorcio, digamos, fuerte. Y estaba yo muy deprimido, pero estaba viviendo en una subida del camino real. Esto sí es, o sea, triste pero elegante. Y tocaron a la puerta, así textualmente, me habló un señor que trabajaba en BMG, Ariola, que se llamaba Don Sergio Blanchet, me acuerdo muy bien. Y me dice, hoy te van a tocar a tu puerto un señor que se llama Emanuel. Y yo, honestamente, no era por malinchismo ni nada, pero mi relación era con Estados Unidos al 100%, porque la publicidad se producía toda en Estados Unidos. Lo tocó a la puerta este señor y era Emanuel. Que honestamente ya me habían dicho, oye, es un cantante súper famoso, súper reconocido, y quiere platicar contigo. Y le digo, oye, pero yo no tengo nada que ver con el mundo de los videoclips. Y me dice, oye, quiero hacer un videoclip. Le digo, oye, pero nunca he hecho un videoclip, no sé cómo se hacen, no tengo contacto con la publicidad. Me dice, es precisamente por eso que vengo a buscarte, porque me gustó mucho la campaña que hice para Formotor Company, y quiero que mi videoclip tenga como una dosis de comercial, de textura, de cine, de iluminación, de narrativa cinematográfica, etcétera, etcétera. Pero veo la letra y era escrita por José María Kahn. Y desde mi cama me llamaba Solo la canción. Cuando yo la leo dije, eso soy yo. O sea, no hay duda que estoy hablando de mi hijo José María Kahn, no sé cómo se enteró de mi historia, de mi crisis, de mi drama, de mi posición fetal que vivía yo en el camino real en la cama. Y dice, lo escribió para mí, es una señal de Dios que tengo que hacerlo. Y dije, claro que lo hago. Y decidí con las cosas que había sacado de mi hogar, que ya no era mi hogar, una gabardina, un gato, un pianito, unos libros, vestir Emanuel de mí. Y Emanuel nunca lo supo hasta tiempo. Pero ella le dijo, oye, compadre, gracias por haberme ayudado a salir de mi crisis. Y el señor Alberto del Bosque me dice, oye, nos trajo a mostrarnos un video, la gente de Ariola y Emanuel y el señor Velasco, a quien yo admiraba, pero lo había conocido, te quiere invitar este domingo a que presentes el video en su programa siempre el domingo. La gente enloqueció, sentí el cariño del público, del pueblo, del poder de la televisión. Ahí sí dije, no hay nada como la televisión para acercar al ser humano, el alma del ser humano, a la gran audiencia. Por eso la tristeza que hayan perdido tanto el rojo en la televisión hoy en día, cuando antes la televisión era muy simple, era emocional, ya, en general, era honesta. Y ya luego vino Amanda Miguel, con él me mintió, y conozco por esos días a Chucho Gallego, lo conozco, y conozco a Luisito Rey. Nos enfrentamos delicioso, y nos la pasamos bomba, y me dice, oye, quiero que le hagas un video a mi niño, que tenía como 16 años, 17 años, y le hago su primer video a Miki en ese mismo año, que fue Yo que no vivo sin ti, me acuerdo muy bien, y se sucedió inmediatamente después, cuando caliente el sol, que ahí viene la historia de Mariana, Mariana trabajaba en mi oficina, y era la gerente de locaciones, nos había ayudado con la locación, ¿verdad?, en ese momento. Y cuando me he platicado de Luis Rey, yo no he tenido la oportunidad de ver la serie, voluntariamente no la he querido ver, la voy a hablar de que esté completamente terminada, pero tengo que decir que yo tuve una muy buena relación con Luis Rey, muy respetuosa, y me acuerdo que marqué mi acto como director y empresario del primer día, me dijo, oye, cuando caliente el sol, necesito que vamos a ir a Acapulco, y hacerlo así, y así ya sale, y a ver, si quieres que haga el video, el segundo video, él no había ido la primera producción, había ido Paco Ibañez, y su equipo, de producción que tenía ahí, digo, la única condición, necesito a Luis Rey, es que no vengas tú, yo necesito al artista que se sienta libre, entonces, me acuerdo que llevamos a Luis Miguel por primera vez en un avión, Gabi, mi hermana, y a este le pusieron peluca, le pusieron bigote, nos la llevamos, le llevamos a las discotecas, y lo llevamos al BBO, y ahí Miki ya decidió quitarle finalmente la peluca, el bigote, y causó conmoción en el BBO, esta es la verdadera historia de Cotocanete del Sol, esas cosas que me han dicho que censuraron el video, pues no fue cierto, obviamente, Mariana no iba de actriz, no iba de modelo, iba de fotógrafa de fija, y de gerente de locaciones, pero sí tenía un cuerpo escultural, como buena bailarina de flamenco que era, y que sigue siendo Mariana, y bueno, cuando la vimos dijimos, wow, o sea, que salga en el video, y ahí comenzó un romance, que yo soy testigo de él, fue divino entre Miki y Mariana, muy honesto, muy bonito, y nadie se deslizó el video, nadie nos quitó ninguna escena, o sea, o sea, lo que estaba ahí, es matemáticamente lo que yo intenté, ni un cuadro más, ni un cuadro menos, ya nadie intervino, o sea, Miki siempre intervenía, y sí, hasta todos los 25 años que seguimos trabajando juntos, en su imagen de él, que no me veo lo suficientemente bien, o no me gusta ese ángulo, o no me gusta cómo interpreté, pero él nunca se metía, ya era muy, es muy respetuoso Miki, en cuanto a la creación de sus videohistorias, era cero intervención, y cero intervención de Luisito Reyes, o sea, eso, no tuvo él en el entierro, fue perfecta la relación, y a partir de ahí, sí comenzó una historia, que duró, pues más de 25 años, por mi nivel consecutivo, hicimos 14 videos juntos, y muchos comerciales, ¿el mejor? Pues no, yo creo que cada video fue dándole, uno de los mejores, antes como voy a ingeniar, es para mí, bueno, la incondicional sí es un ícono, definitivamente, porque, porque fue un video que tuvo unos valores de producción excepcionales, o sea, tener todo a la Armada de México, a tu disposición, sí es único, la verdadera historia, es yo estaba, viendo una película, una película de, de una base militar, y dije, oye Miki, sería padrísimo que salieras de militar, tendrías que cortarte el pelo, la discusión entre Miki y yo era, si te cortaba el pelo, no se cortaba el pelo realmente, y me acuerdo muy bien, tomaba posesión Carlos Salinas de Bortari, el 1 de diciembre del 88, en esa época, cuando fuimos al Ministerio de la Defensa, la Secretaría de Quinturne, y entramos los dos, yo digo, ya veo como pesaba yo, pesaba como 70 kilos más de una greña hasta acá, Miki con la greña, y sí fue choqueante para Rabero, que era el Ministro de la Defensa, que le pidiéramos lo que le estábamos pidiendo, y la única condición fue, hagan las cosas dentro de los horarios de los militares, o sea, fue hasta ahí igual la petición. Bueno, pero, entonces tampoco es una jalada, eso de que estuve una semana en el condicional. No, 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 yo creo que, que no, los escritores trabajaron conmigo, en mi empresa, conocen la historia muy bien, José Luis y Flavia, que son, trabajaron contigo muchos años, vivieron contigo las historias de los indígenas, los actores, y, y no, bueno, pero yo creo que se vale dramáticamente, meter personajes, y sacar personajes, dos, y no, yo creo que se vale, pero ficcional también. Se vale ficcional para hacer ganchos dramáticos, y hangovers, y dejarte picado para la siguiente semana. ¿Qué? que tampoco existió, nos ayudaron a buscar. ¿El teniente, qué edad? Teño, ya me contaron, pero no, nunca existió, ni existió nada. ¿Qué edad es teño? No, era una friega, fueron cinco días muy duros de trabajo, realmente, lo que sí, por ejemplo, es que no iba a ser Carolina Menéndez, la incondicional, iba a ser Eugenia Cabo Duro, y no me acuerdo por qué razón, a último minuto, boom, rebasó por la derecha de la Menéndez, y hoy sigue siendo la incondicional, o sea, ya me sigue siendo la incondicional, con ese pelo chino divino, etcétera. Sí, fue una experiencia única ese video, porque fue un tour de force, hacer todo en el horario militar, o sea, lo heroico fue, que en atracción a la hora que él se aventaba el clavado Mickey, era la hora que los militares hacían los clavados, el rapel a la hora, o sea, fue mucho la base aérea de Santa Lucía, que después estaba un avión, o sea, todo fue en horario, eso fue lo más difícil del video, pero lo que estuvo increíble, es que la canción duraba tres minutos y medio, del maestro Juan Carlos Calderón, y le hicimos de siete, nos engolosinamos, dura como siete minutos y medio, y mi amigo Marco Bravo, amigo de todos ustedes, de publicitas, nos escribió al principio un copy, muy bonito, para alargar la canción, o sea, le pedimos a Juan Carlos Calderón, que nos diera unas notas musicales, para hacer la intro del video, y esa es la verdadera historia, de la incondicional, un video que, que fue llamado, el video más importante del siglo pasado, por MTV, por el billboard, y demás, etcétera, y, y de ahí se sucedió ya, video tras video, y, ya lo que les quiero platicar, es el siguiente, o sea, pasó tiempo, seguimos haciendo con Miguel, y con Hugo López, muchos videos en Argentina, con Lucía y a Miserica, con, con Julio Iglesias, con todo el mundo, o sea, sí fue, un destape total, de haber hecho videos con Manuel, y con Vicky, fue para mí, un lanzamiento total, y seguí paralelamente, siempre haciendo publicidad, o sea, la publicidad se nutría de la parte musical, y la parte musical se nutría, se nutría de la parte económica, de la publicidad, era como un binomio, muy, muy interesante, y luego llegan ya, sus famosos romances de Vicky, y algo que sí es anecdótico, es, lo importante que fue para mí, en mi vida, mi compadre Juan Gabriel, a quien conocí, obviamente, por mi esposa de este momento, que era Lucía Méndez, que fue el que me presenta, con Juan Gabriel, y decidimos que fue el padrino, de nuestro hijo, junto con Patricio, que era mi hijo madre, y ya lo bautizamos, y demás, y dije, oye compadre, ya en el 93, yo creo que fue el 94, porque me contigo, una media vuelta por allí, era como el 94, y le voy a compadre, este Vicky, está haciendo un discasazo, en que está homenajeando, al maestro José Alfredo Jiménez, a quien usted admira tanto, y yo creo que es muy importante para las nuevas generaciones, que conozcan al maestro José Alfredo Jiménez, que Luis Miguel está interpretando increíble, en la media vuelta, ¿por qué no me ayudas a hacer un video, este, haciendo el papel extra, ¿cómo que papel extra? A los pelos de mi compadre Juan Gabriel, imagínate, y la verdad es que, y se portó increíble Juan Gabriel, le habla María Félix, fuimos a verla aquí, aquí, aquí en Polanco, venimos a verla, oye María, ¿quieres hacer el papel extra, del video de Luis Miguel, de la media vuelta? Pues sí, le ento, mi hijo, si va, si va, si va Juan Gabriel, a quien amo profundamente, si voy, le hablamos a Lola Beltrán, se subió al barco, le hablamos a la Tariacuri, le hablamos, y fue increíble, lo que sucedió esa tarde, en el Cicero, ahí en la calle de Londres, a puerta cerrada, sin cámara, la única cámara es la mía, la que tiene el registro, ya lo tengo guardado, con una promesa que me dice el Miguel de North, sacar esa materia nunca, porque fueron 6, 7 horas de bebé, de tomar, y de bohemia, entre un, estaba Oferria Medina, estaba Monabel, Jorge Rusec, o sea, yo creo que ha sido el eco más importante de otras, en la historia, de la televisión mundial, Carlos Monsiváis, la viuda de José Alfredo, la hija de José Alfredo, el hijo de José Alfredo, se hacieron el eco, increíble, primero, estoy muy ocupado filmando un disco de Rancher, que finalmente fue el que salió ya ahorita, últimamente, y tenía su manager, que empezamos a negociar con él, y me dio largas y largas, y le volví a hablar, diciendo, oye, compadre, Juan Gabriel quiere Miki, que le grabes un dueto, de su disco dueto, es el último que hizo en vida, y Miki dijo, sí, él pues nunca se preguntó a grabar, o sea, fue, yo creo que Juan Gabriel se fue un poco triste, de no haber podido grabar con Miki, cuando, cuando Juan Gabriel, nos ayudó a conseguir el eco, para un video de Luis Miguel, porque Luis Miguel, si no levantó el teléfono, para pedirle a nadie, ¿entendés? Él dijo, oye, Pedro, yo canto la canción, pero no conozco realmente, ni tengo la confianza, para hablar con nadie, y digo, oye, pues vamos a ser muy agradecido, con mi compadre Juan Gabriel, que fue el promotor realmente, de ese, el eco de extras, que no cobraron, y que salieron en este video, entonces, esta fue una cosa, que cuando Juan Gabriel muere, yo hago esta serie de videitos, vengo un poquito, conmigo, ¿sabes un sueldo? Yo les costumo la salud, para que no pasen a la historia, sino porque soy parte de la historia, ahora les tengo que hacer. Porque es un, un legado que yo les dejo a mi tierra, a mi patria, y que cuando yo regalo, es lo que yo les dejo de recuerdo, que es maravilloso compartirlas, por cierto, con cada uno de ustedes. O sea, ese, ese día, sí es histórico lo que, lo que vivimos, o sea, fue de las 12 del día, hasta las 8 de la noche, 8 horas de una bohemia, o sea, de esas que se venían en las películas, de Jorge Negrete, Pedro Infante, sí fue, realmente fue importante, que fue a puerta cerrada, no había ni una cámara, más que una sola, que era la mía, está todo registrado, a las 8 horas, sí es histórico, porque hubo duetos, tríos, cortetos, divinos, mucho sudor, muchos abrazos, mucho alcohol, mucha mezcal, dio mucho tequila, en este momento, fue una bohemiada, divina, que como resultado, dio este video, el de la media vuelta, para mí, sí es de los más importantes, que yo he hecho, el blanco y negro, original, fotografiado por Sergio Yalbeck, y homenajeando todos, a José Alfredo, y dándole su lugar, todos respetuosamente, a Miki, convocados por Juan Gabriel, o sea, sí fue un momento para mí, y dije, wow, sí se puede, sí se puede, los milagros sí suceden, o sea, sí fue una época gloriosa, realmente, estaba Miki en un cuerno de la luna, con esos increíbles romanches, o sea, sí era un gran, gran, gran momento, y yo sí, dije, Miki y Miki, y a través de tu mano, dije, oye, es que sí deben grabar, o que sea, porque Gustavo Farías, que fue el productor, de los discos de mi compadre, Juan Gabriel, de los duetos, se quedó todavía, Juan Gabriel grabó, a media pantalla, él cantando la canción, al tono de Miki, para que Miki estuviera, en la otra mitad de la pantalla, grabando, todavía hoy, podría grabarlo, yo creo que sería, una cosa increíble, ver juntos a Juan Gabriel, y a Luis Miguel, y todavía lo pueden hacer, porque esa pista está grabada, está grabado el video, lo más fácil, ¿y de quién es? ¿Quién es el propietario? Juan Gabriel, era, pero grabado del todo, yo lo oí, estaba increíble, hubiera sido la locura, y le ganó la muerte, a mi compadre, Juan Gabriel, y no pudo, en la buena esterudita, con él, pues ahí, transcurre el tiempo, y tengo otra gran oportunidad, en mi vida, que fue ya, al principio de los 2000, de que me invitan, yo tampoco digo, nunca había trabajado en Televisa, ni mucho menos, mi contacto con Televisa, la gente me asociaba, mucho por, por haber ido con Raúl Velasco, luego obviamente por Lucía, porque con ella, hicimos el primer jingle, con Riva y Campo, del Canal de las Estrellas, ¿te acuerdas? Que me dio oportunidad, de tener a todos los artistas, juntos, Jacobo, Zabludós, Pilar Beltrán, haciéndose el videoclip, del Canal de las Estrellas, el primero, la primera generación, del Canal de las Estrellas, y en el año ya 2000, ya el tigre había muerto, me llaman, para dirigir y fundar una empresa, que se llamó Endemol, hicimos un poquito de video. Pedrito Torres, muchas felicidades, por estos 40 años, primeros 40 años, primeros 40, espero que vengan muchos más, detrás de la cámara, porque ya me han dicho, que la biotecnología, y la medicina, nos va a hacer que, toda esta generación, que tuvimos la maravilla, de ver, filmar en cine, y luego pasar a estas cosas digitales, podamos vivir muchos años, con mucha salud, mucha energía, y siendo muy curiosos. Pues estás mejor ahora, ¿eh? Ándale, ya te consta. Pues ya te vi, digo, te conocía antes, pero ahora te veo mejor. Básicamente, voy a preguntarte esto, aunque lo dijiste en la plática, tú no has visto la serie, de Luis Miguel, que está en Netflix. No, no la he visto, por decisión propia, tengo ganas de saborearla, cuando estén ya los 13 capítulos, terminados en Netflix, me voy a sentar un fin de semana, y voy seguramente a gozar, estos capítulos de la saga de la vida de Luis Miguel. Yo quería escuchar tu opinión, no has visto nada en el minutito, dos minutos. Nada, pero por, o sea, he visto cosas que Claudia, que se ha comentado, donde ella, ya sabes, como es una conocedora del tema, dice que le parece asertivo, y que no, es todo lo que he visto, un poquito de sus opiniones. Es que yo quería oír tu opinión, pero de producción, no tanto del contenido, sino de producción, que a mí, me parece. Mira, de producción, yo he escuchado de gente este, que, que está muy bien, que sobre todo hay una gran actuación, por parte del papel que interpreta Luis Rey, todo el mundo me habla, que es un papel, primero, es un gran papel, es el gran villano, es el gran villano, sin un antagonista no hubiera, viendo, y que además, justifico, completamente, Miguel Alemán le hizo una oferta, imposible de resistir a Miki, y le hizo, yo creo que un gran trabajo, con un gran equipo de producción, y, la historia que yo iba a producir, es una historia, no es lineal, era una historia, que partía del tiempo actual, de cómo Luis Miguel se veía a sí mismo, hicimos una investigación muy profunda, que me dejó aprendizaje, no haber hecho la serie, haber profundizado en la historia, con mi equipo de escritores, también Carlos Pascual, le hablé a preguntar su opinión a Claudio, en alguna ocasión, hicimos un research increíble, y vimos que, pues que atrás de toda gran, gran historia, por trágica que sea, o de violenta que sea una relación, hay un origen, y si tú analizas el pasado de Luisito Rey, y el pasado de la mamá de Luis Miguel, pues también tuvieron, una infancia muy difícil, que quizás hace que, que se vuelvan a repetir las historias. Que de hecho ahora, pues a la gente como que le interesaría, saber de la vida de Luis Rey. Nuestra historia comenzaba, en Cádiz, desde que nace el, el Luisito Rey, y cuando, cuando es trasladado, por una, por una persona, a Buenos Aires, a los siete años de edad, a trabajar en un, en un cabaret, de mala muerte, y cuando la mamá de Luis Miguel, es entregada en un convento, entiendes, a las puertas de una, de un convento. Entonces la nuestra era como, no documental, pero si era muy, muy profunda, en su, en su, en su manufactura, y entonces fue padre haberlo hecho, porque bueno, pues llegué a apreciar todavía más a Miki, a quien quiero mucho. En una cantidad de series increíbles, en Netflix, como, de la BBC, gringas, lo que me digas, españolas, con una gran calidad, con una imagen, brutal, claro, es obvio que es gran presupuesto, ¿qué pasa en México? ¿No hay presupuesto? No, no hay presupuesto, o sea, es que yo creo que va en relación directa, a la cantidad, de, de audiencia, que puede generar una serie, o sea, no hay duda que una serie, por ejemplo, Narcos, vamos a hablar de Narcos, que ya se ha hecho la serie, de Paolo Escobar, diez veces, Narcos la hacen con un elenco, norteamericano, con una producción, norteamericana, y es una serie, que tiene ya el poder, de llegar a, a 200 países, donde hay, millones de suscriptores, de Netflix, los cuales pueden costar, cada capítulo, tres, cuatro millones de dólares, contra 300 mil dólares, que quizás le den a Cruz de Cuervos, o sea, si es, si es muy grande, la diferencia de presupuesto, que, que hay para series, americanas, contra series nacionales, yo creo que con los 300 mil dólares, que se hacen muchas series, aquí en México, no sé cuántos habrá costado Luis Miguel, no la he visto, no la conozco, pero, si te puedo decir otras series, y se hace un gran esfuerzo, con poco dinero, pero, pero la gente, pues está acostumbrada, a valores de producción, ya muy grandes, porque Netflix, lo ve todo el mundo, Finalmente, ¿qué le pasó a México, en tu visión, como televidente, como productor, como director, de ser una plataforma, en donde llegábamos, a todo el mundo, de pronto nos brincaron, los turcos, los españoles, los venezolanos, los colombianos, argentinos, y nos quedamos nosotros, atrásísimos. Yo creo que, bueno, mira, México había sido el gran productor, de telenovelas, durante décadas, donde, en México ya se recuperaban, y el resto del mundo, era una ganancia increíble, se sintieron, yo creo, a mi parecer, muy cómodo, con ese género de historias, la niña buena, con la niña pobre, que se casa con el rico, yo creo que no supieron, actualizar rápidamente, los contenidos, lo que estaba demandando, las audiencias, y fue perdiendo rating, no solamente Televisa, sino también Univisión, Telemundo fue comiéndole terreno, haciendo series, quizás como narcoseries, y demás, pero, es lo que la agencia, la gente quería ver, un ritmo diferente, una narrativa nueva, nuevas historias, y creo que ahora Televisa, concretamente, y Azteca, pues van a tener que tomar, un paso acelerado, para volver, volver a competir, ¿lo lograrán? Pues yo creo que sí, lo pueden lograr, a lo mejor, ya no en la plataforma, televisión abierta, pero siguientes plataformas digitales, que siguen teniendo, pues una fabricota, y mucho elenco, oye Pedro, pues muchísimas gracias, mucha suerte, muchas felicidades, por estos primeros 40 años, gracias, felicidades a tu programa, jueves y lunes, así es, de historia en historia, gracias Pedro Torres, y falta la producción bajo, que es el nombre de Pedro Torres, de un reality, ah, de periodismo, ah, sí quiero dedicarles, a los, a los, a los televidentes, a la audiencia, de las historias, con historia, la historia en historia, la historia en historia, que conviví ahorita, con las tres protagonistas, de este programa, Tupita, Claudia, y Aurora, y realmente, podríamos hacer un show juntos, porque ustedes tienen mucho más contar, que muchos artistas, listos juntos, las felicito, bueno, analizaremos esta propuesta, indecorosa, oye, pero de papel de extra, inviten a Chanik Bergman, ella va a hablar de calzones, y no calzones, y de sexo, y de sexo, bueno, yo creo que si produce Pedro Torres, nada tiene que pensar, no, nada, gracias Pedrito, a ustedes, felicidades, que barba, que barba, feliz,